La familia Montaner se encuentra de luto luego de una inesperada partida de una persona muy cercana a ellos. Te contamos de quién se trata en esta ocasión aquí en tu espacio favorito, Famous Close Up. Amigos, Ricardo Montaner y todos sus familiares definitivamente se han ganado el cariño de toda la audiencia internacional, ya que son unas personas muy amenas, muy cercanas, que no únicamente tienen su círculo cerrado entre familiares y yernos, sino que también a cada uno de sus trabajadores los tratan como parte de la familia y les tienen un amor completamente incondicional. Lamentablemente, pues a mediados de diciembre, Ricardo Montaner nos aseguraría que la afección respiratoria había llegado a su hogar y era algo que los tenía completamente preocupados. De hecho, una de las personas quienes dio positivo a esta enfermedad fue nada más y nada menos Eva Luna. Ella nos preocupó muchísimo a todos sus fanáticos y a los seguidores de esta familia, sin embargo, pues no fue la única contagiada dentro de este círculo, sino que también personas allegadas a Ricardo Montaner y lamentablemente, pues alguien quien no pudo continuar aferrado a la vida, fue un trabajador que llevaba más de 30 años al lado de Ricardo Montaner, el señor Roberto, mejor conocido como Rupert, y por supuesto que Ricardo Montaner está totalmente devastado en este preciso instante y quiso compartir esta noticia con un mensaje de despedida a través de su cuenta de Instagram. Se nos fue Roberto Rupert para la familia, mi compañero de no menos mil parrillas en estos últimos casi 30 años, copiloto en eso de criar a mis chamos, siempre disponible para todo, esconder regalos, sembrar plantas, atender a mis amigos como si fueran sus amigos, quien no se haya tomado un cafecito de Rupert que levante la mano. De hecho, Rupert era una persona muy cercana, prácticamente la mano derecha de Ricardo Montaner, a través de sus stories pues lo pudimos notar en muchísimas ocasiones y por supuesto que Ricardo Montaner una de las cosas que dice en este mensaje de despedida que más va a recordar era que en los momentos que él estaba de viaje pues Rupert ni siquiera dormía esperando su regreso. Él lo comenta de la siguiente forma, toda la familia lo reconoce como parte fundamental de los Montaner. ¿Cómo estás Rupert? Yo digo que estoy bien, fue mi persona de las cosquillas, el de la voz gruesa, el que se trasnochaba si sabía que yo estaba llegando de viaje. El eterno enamorado de Dora Alicia, no hay alma en la casa que no los va a extrañar. De hecho, Dora también forma parte pues del equipo de trabajo del mismísimo Ricardo Montaner y sobre todo pues ha sido una pieza fundamental en la crianza tanto de Ricky, Mau, Eva, Luna y pues hasta el día de hoy pues ella ha estado muy presente. De hecho, pues Dora está totalmente devastada y una de las cosas que continúa diciendo Ricardo Montaner es lo siguiente Meses muy duros, pero hoy logró librarse del yugo de la afección respiratoria y partir al cielo de la tranquilidad. Dios está con él y él está con Dios, seguramente contándole de nuestras parrilladas mientras cuela un café con el gusto paraíso. Amigos, Camilo, sin embargo, a pesar de que no ha permanecido durante todos estos 30 años al lado de Rupert pues también le tiene un cariño completamente inmenso y pues no dudó en poner un mensaje en sus redes sociales para despedir a este hombre pues quien también le alcahueteó toda la relación con Eva Luna y dice lo siguiente Para que sepa, Rupert fue la primera persona en escuchar Vida de Rico y yo supe que era buena canción cuando me di cuenta que lo hacía bailar a él y a Dory. Rupert después de varios meses de luchar en contra de la afección respiratoria hoy se fue al cielo y a mí se me rompió el corazón en mil pedazos. Seguro cuando llegue allá le preguntaron ¿Cómo estás? y dijo, como siempre decía, yo digo que estoy bien. Valoran el tiempo que Dios les regala con la gente que ama. Este fue el mensaje con el que Camilo pues despidió a Rupert. Realmente nos emociona saber que una canción tan hermosa como Vida de Rico pudo ser escuchada y por supuesto juzgada por una persona como Rupert a quienes personas como los Montaner les tienen tanto amor y cariño. Amigos los invito pues a que nos unamos en luto junto a Ricardo Montaner y a toda su familia para despedir a este personaje tan pintoresco que los llenó a ellos de felicidad. Los leo aquí en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Glows App. No te olvides que puedes unirte a nuestra familia aquí en el botoncito rojo así que nos vemos en la próxima.